Música Vámonos pa' los cristianos Ay, coge el agua, agua en mano Que me voy pa' la Gomera Y es el perro que lo espera Está a punto la marea Carga tú con la maleta Que allí veo una extranjera Y quiero viajar con ella Ya veo el cantilado De mi isla colombina Con la lumbia a mi lado Me lo paso cosa fina Es alegre y divertida Y aunque aún no sea su nombre Nos iremos hoy a Armigua O hasta Santa Catalina Cuando regreso a mi isla Gomera Siento que el alma se me llena de luz Dulce recuerdo de mi niñez A la sonda de las palmeras La voz del silbo oía por verlos A los barrancos que bajan del cedro Cuando descalzo jugaba en las playas Bañándome en sus limpias aguas Ya llegamos a la pilla Y el barco toca la bocina Y el barco toca la bocina Baja por la escalerilla Para aprovechar el día Que aunque quedan muchas horas Quiero recorrer la isla Saludando a mis amigos Y el barco toca la bocina Y el barco toca la bocina Cuando regreso a mi isla Gomera Siento que el alma se me llena de luz Dulce recuerdo de mi niñez En la aljera A la sombra de las palmeras La voz del silbo oía por verlos A los barrancos que bajan del cedro Cuando descalzo jugaba en las playas Bañándome en sus limpias aguas Guarabubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Gracias.